El otro día de la reivindicación del técnico nacional, y qué bueno el técnico nacional peleando ahí arriba. Gracias a Dios, es lo que nos apasiona, es mi trabajo. Y lo único que intento es darle una posibilidad de crecimiento en todos los grupos y en el técnico que nos ha tocado dirigirlos. Y no es una reivindicación, es tratar de mantener realmente, y yo, Wilma lo dijo el otro día, que era verdad, que en ese momento éramos dos técnicos, nos asumimos Mujera, nos asumimos Puchito Flores en Cusco, en fin. Lo que le queremos dar siempre es que los chicos jóvenes, los que vienen de atrás, tengan esa fe y esa confianza, esa seguridad, y que no duden nunca de su capacidad. Las oportunidades van a llegar. Yo jamás he huido de los problemas, los he enfrentado. Me ha tocado dirigir equipos muy humildes y que han tenido una respuesta enorme con corazón para muertes a los de estudiantes de medicina, a los panambios de Chiclayo, o León de Juanlo con la final. Después, por otro lado, con todas las comodidades y facilidades, con crucerio, como cristal, con la final, lo mismo en Alianza, y en otros, como en Vallejo también, que hemos llegado a las finales. Pero es, como te dije, es lo que amo, es lo que me gusta, y trato de darle con toda la humildad, con todas mis propias limitaciones, de que intento y he intentado superar y mejorar a través de los 25 años que dirijo. Y gracias a Dios, es que me permite estar al frente, con salud, con juventud. Wilma, porque renegó, se le ve más grande, pero bueno, estamos ahí, este grupo de ADT, que ojalá pueda cumplir su sueño de poder clasificar por primera vez en su historia un torneo internacional. Eso sería fantástico para el pueblo de Tarma, y de lo único que me puede generar es admiración a este grupo humano, que ha superado una serie de problemas y diferencias en todo sentido, en la apertura, pero que en la clausura se dejó todo de lado, y que mejoraron también del otro lado, y que nos ha permitido trabajar con cantidades. Yo aún me da culpa porque no salimos ni para tener mucha pelota los equipos de Franco Navarro. No vendemos nada, pero es normal, yo no me molesta, pues no me molesta que no hablen, porque no hablaron de León cuando estaba, salvo en la final, de Auri cuando salimos primero en el 2009, en las 30 fechas. Estudiante sí un poquito porque se metió en el corazón de la gente, pero es normal, o sea, esto es un negocio, y los equipos grandes son los que se llevan todas las atenciones, en todo sentido, pero no nos molesta. Pero, ¿estás acá? Lo hemos obligado a que vengan un poquito a conocer, y que espero que vayan a Tarma, y a conocer un poquito a los jugadores que están acá, pero no, no pasa nada, es así, lo único que hacemos es tratar de, como te dije, de que cada uno de los jugadores deje lo mejor para este equipo, y todos juntos trataremos de lograr una meta importante. Una última, que es bastante seria, porque acabamos de hablar con Mario Tallima, y se refirió a la separación de jugadores de su equipo, por el tema de las apuestas deportivas, y él nos contaba que ellos sienten esto que está sucediendo hace un buen rato, de pronto de afuera no lo hemos percibido nosotros, o sea, lo peligroso, ¿no? Obvio, sí, y ya hemos visto el separado del torneo en Bolivia, pero los jugadores de fútbol son gente sana, son gente transparente, que viven y disfrutan del fútbol, como la mayoría, como en todos lados, algunos, algún chueco hay, y hay que detectarlos y dejarlos afuera. Cuando se pruebe que algo así sucede, tienen que separarlos de por vida, porque gente así no sube, y no nos sienten.